Hola muy bien, espero que todos estén teniendo un excelente día Quiero contarles que el día de hoy voy a hacerles un vlog Ya que voy a participar en una sembratón Por acá en las periferias de Medellín, en Santa Elena Estoy súper súper emocionada Y pues nada, acompáñenme en esa grandiosa aventura Y pues nada, acompáñenme en esa grande aventura La, 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 la Hola amigos, por aquí estamos con nuestras maticas, con nuestros arbolitos Y ahorita nos vamos a ir a sembrar ¿Cómo le vas a poner a tus arbolitos dulce? No sé todavía Bueno, ahorita le ponemos los nombrecitos para que queden bien bonitos Y bueno, estamos súper emocionados porque vamos a sembrar los arbolitos ¡Suscríbete al canal! Estamos por aquí descansando ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Pueden las cuantas? No moto me está chuzando las cuantas Ay no, todavía falta ¿Puedo faltar además? ¿Puedo faltar? ¿Puedo faltar? ¿Puedo faltar? ¿Puedo faltar? ¿Pero en serio? ¡Uf! ¡Ya! Estamos bien cansadas, bien cansadas Esperamos pronto Poder sembrar nuestras plantitas Bueno chicos, estamos por aquí adentrándonos en el bosque No sé ni siquiera por dónde estamos Pero, bueno, ya vamos en camino a la siembra Espero que sí se esté escuchando bien Aquí vamos, mucha trocha Pero estas son las caminatas buenas Hay trochas, hay que subir muchas montañas Estás rodeada de pura naturaleza Donde las matas te golpean Me encanta Bueno amigos, quiero contarles que al fin llegamos Quiero que vean un poquito el lugar Ya, vamos a reunirnos Ya, pronto Sí ¿Cuántan como así? Pues sí Estamos súper cansadas, la verdad Es que sí ¿Cómo te pareció, Dulce? Me vale la espalda de cargar todos esos matos Pero valió la pena Sí, ya ahorita Ya ahorita vamos a sembrar Vamos a tomarnos el refrigerio Y ya Ahora sí a descansar Porque en serio Siempre estuvo agotador Siempre estuvo agotador Pero chévere O sea, súper buena la experiencia Convivimos un poco más con la naturaleza Entonces fue como Sentir las matas en tu cara E intentar que no te vayan a chuzar un ojo Fue bonito Pero bueno Ya ahorita vamos a comer Y estamos bastante cansadas Bueno, por acá estamos Vamos a sembrar nuestro primer arbolito Estamos echando tierrita Al hueco Aquí tenemos nuestras matitas Bueno, ¿qué es ahí o qué? Otro poquito Y así quedó nuestra matita Ay, sí, el registro Sé que sí sembraron Yo le pongo nombre ¿Cómo la vamos a llamar? Eso es muy hobby ¿Qué es eso? Ahora por acá vamos a sembrar a Tata, la voy a llamar Tata, vamos a sembrar a Tata, acá tenemos nuestra matica, nuestra plantica, entonces, no somos expertas en esto, es la primera vez que vamos a hacer este tipo de, así, entonces, no juzguen, vamos a sacarla de acá, nuestra queridísima Tata, esta, esta cosa está más bien dura, por acá tenemos nuestro abono, ¿es el abono? ¿es el otro abono? Un puñadito, ¿así? Ya se lo escojo. Bueno amigos, quiero que me vean mi cara de muerta, en serio estoy súper cansada, ay no, nunca pude cerrar fuera tan agotador, pero la verdad es una experiencia súper bonita, sembré cinco, creo que voy a sembrar otra más, una se llamaba Joby, otra se llamaba Tata, otra se llamaba Otoño, bueno les puse ahí algunos nombrecitos, les hablé un ratito, de verdad chévere, es chévere y me parece tan bonito, tan bonito ver cómo empiezan y después cómo terminan, con sus hermosos tallos, sus hermosas raíces, esas hojas tan bonitas, tan, no sé, tan perfectas, de verdad que sembrar es muy bonito, sembrar vida es algo espectacular. Y bueno mis amigos, quiero contarles que esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este vlog, la verdad es que fue una experiencia espectacular, era la primera vez que participaba en una sembratón y me pareció extraordinario, conocí muchas personas, la caminata estuvo larguita, pero valió la pena, al otro día amanecí súper molida, literal no podía bajar las escalas porque me dolía bastante la pierna, entonces, pues bueno. Bueno, entonces, quiero chicos, invitarlos a que ustedes también participen de esas sembratones, que se motiven a hacer caminatas ecológicas, también es muy chévere realizar caminatas ecológicas acompañadas del yoga, de verdad que es una conexión espectacular con la naturaleza, yo la verdad soy fanática de eso, me fascina hacer yoga y hacerlo al aire libre, ni se diga. Entonces, pues bueno chicos, los invito a que me sigan acá, a que se suscriban a mi canal, a que me apoyen con un súper like, también quiero invitarlos a que me sigan en mi Instagram como Aliento Ambiental y en TikTok también como Aliento Ambiental. Y pues bueno chicos, nos vemos en un próximo videíto, adiósito.